En un país megadiverso como este no encontrarás una igual a la otra. Verás unas que educan, que aprenden, que hacen música y miles más que lucen con orgullo el talento de las demás. Porque en Colombia existen manos que por 50 años han hecho más grandes nuestras tradiciones. Celebramos hoy medio siglo siendo parte de la respuesta. Artesanías de Colombia. 50 años. La respuesta es Colombia. Apoya CineColombia. ¡Gracias!